¡Buenos días, José! Hola Ok, ya estamos preparados, así que vamos a dar inicio Vamos a dar inicio ¿Tenés todo listo, José? Sí, sí, estoy todo listo Ok, perfecto Entonces, veamos después Bueno, buenos días a todos Muchísimas gracias por asistir a este magno evento del JCOM Centroamérica 2020 El día de hoy tenemos el gusto y placer de tener una charla con nuestro estimado José Manuel Ordóñez Que él es líder de la comunidad Azure en Guatemala Ingeniero en informáticos y sistemas Y tiene un posgrado de CSM El título en sí de la charla que vamos a salir teniendo el día de hoy Es orquestando infraestructuras inmutables para ejecución de pruebas automáticas Con Java, Docker y Selenium Web Drive Que sabemos que con las tecnologías que están en estos tiempos es necesario tener un entorno unificado En este caso con lo que es Docker Y igualmente está en más decirlo, pero las pruebas unitarias son esenciales al momento que sale construyendo cualquier plataforma o cualquier sistema operativo O bueno, aplicación en este caso Y con ello pues nos evitamos el clásico de funciona en mi máquina, pero no funciona con el cliente Entonces dicho todo esto José, te dejo el escenario abierto Solo un pequeño detalle, voy a salir compartiendo en el chat de grupo un enlace para que las personas que están asistiendo a este meeting se salgan registrando Pero cabe recalcar de que creo que a los 3, miren o 5 van a salir entrando para poder ganar un paquete especial brindado por el evento de Jconf Así que dicho eso, te dejo la pantalla José Muchas gracias Ok, bueno, pues bienvenidos a toda esta sesión y pues que bueno que están conectados acá desde temprano en la Jconf Pues un gusto para mí estar aquí con ustedes Y pues como ya mencionaba Luis, pues hoy les voy a hablar de un tema pues que es importante Que está relacionado con las pruebas de nuestras aplicaciones Y pues el tema, como ya había dicho Luis, es orquestando infraestructura inmutable Para automatización de pruebas con Java, Docker y Serenium WebDriver Tres tecnologías que he utilizado para este tema de automatización Y la verdad es que pues me ha funcionado bien Y pues vamos a ver qué ventajas tenemos con estas tecnologías y qué es lo que podemos hacer Rápidamente me presento con ustedes Mi nombre es José Manuel Ordenes Castillo, como ya había mencionado Luis Soy ingeniero en sistemas, tengo un postgrado en administración de tecnologías Soy Scrum Master y Scrum Developer Certificado Y soy líder de la comunidad Azure Guatemala Soy líder de la comunidad ahí Y pues soy guatemalteco Y saludos a toda la gente que nos ve de otros lados Les mandamos un saludo desde Guatemala Y pues tengo una certificación también de Azure Soy software engineer en una empresa estadounidense llamada Autoweb Y soy cofundador de una empresa llamada Lacerance Que ofrece cursos y recursos para aprender temas de DevOps Automatización, de Testing, Scrum y más cosas Bueno, entonces vamos a empezar ya con el tema Pues empezando Es un breve repaso de esto que quiero hacer Para que lo tengamos en cuenta Todo esto de la automatización es bien importante Y recalco el tema de la palabra automatización Porque pues la verdad es que actualmente es muy importante Con todo esto que estamos viviendo De esta nueva cultura llamada DevOps Ya tenemos aquí de lado izquierdo pues El ciclo de vida del desarrollo del software Que todo empieza por planeación Luego el análisis Luego el diseño La implementación Las pruebas y la integración Y el mantenimiento Y pues es un ciclo infinito Eso es lo que conocemos regularmente Como el ciclo de vida del software Recordemos que todo esto pues Actualmente es clave que lo entreguemos rápidamente ¿Sí? Y tal vez no necesariamente hacerlo rápido Sin importar la calidad No La calidad es sumamente importante Por eso es que actualmente pues Se escucha mucho de DevOps En donde pues unimos Dos áreas bien importantes Que es desarrollo Por eso es esto de Dev De Development Y Operations Las operaciones de IT Que es la gente que está del lado De la administración de sistemas Bases de datos Todos los que se encargan de los servidores Por eso es DevOps Y pues no hay que dejar afuera también Al área de calidad de sopa ¿Sí? Todo esto tiene que converger Para poder entregar productos De alta calidad Y pues lo más pronto posible ¿Sí? Actualmente es clave que entreguemos Nuestros productos Lo más pronto que podamos Aquí pues es un repaso también Del ciclo de DevOps Donde empezamos por Por la planeación El código Codificar Construir nuestra aplicación Testear nuestra aplicación Release es liberar La versión de nuestra aplicación Deploy es desplegar A los ambientes Específicamente a producción Nuestra aplicación Luego operar el software O sea que ya los usuarios finales Lo estén utilizando Y importante el monitoreo de eso Para obtener feedback Y otra vez a partir de ahí Planificar Y otra vez el ciclo empieza Aquí pues tenemos Una gráfica de diferentes Herramientas que tenemos Disponibles para Para todo esto Llamado DevOps Entonces tal vez Algunas le suenan ahí Tenemos Apache Maven Gradle Ant Eclipse Que son las que Utilizamos para Java Tijay Unit Para pruebas unitarias Selenium Que es la que les voy a mostrar Hoy Hoy les voy a mostrar Algo hecho con Apache Maven Y Selenium Y pues también tenemos Ahí Docker Aquí no está Pero Docker es una herramienta Que abarca Prácticamente muchas Partes de este ciclo Lo podemos tener en testing En build Y en deploy Entonces todo eso Vamos a verlo hoy Vamos a ver Qué podemos utilizar Y qué podemos sacar Qué solución Podríamos implementar Con estas herramientas Rápidamente El software testing Que esas son las pruebas De software O software testing Pues prácticamente Es el arte De estar investigando Que nuestro software Cumpla con los requisitos Garantizar que la calidad Sea la correcta La calidad De la aplicación Del software Que estamos desarrollando Sea el correcto Y que esté Alineado con los requisitos Que nos piden Nuestros clientes Estas pruebas Se realizan De manera sistemática Y pues el objetivo Es encontrar defectos En un sistema Pero ¿Qué pasa? Cuando pensamos En testing O en pruebas Pensamos que Solo es Pues a veces Pensamos que solo es Que alguien Esté probando el software Ahí a mano Pues sí Es importante Que tengamos Manual testing O pruebas manuales Pero ¿Qué pasa Con las pruebas De regresión? Por ejemplo Que son muchas Pruebas de regresión Las pruebas unitarias También O sea Lógicamente Las pruebas unitarias No las podemos Hacer manuales Y llevaría mucho tiempo Entonces Como dice aquí La imagen La vida es muy corta Para estar Haciendo todo El testing manual ¿Sí? Entonces Es importante Que tengamos Pues nuestras estrategias Para Realizar Automatización De testing La automatización De testing Pues Pues es importante Pero Repasando ¿Qué es? Automatización De pruebas O test automation Pues este es El uso De software Prácticamente Hacer uso De software Para probar Software ¿Sí? Así de simple ¿Qué quiere decir? Que nosotros Vamos a crear Software Que nos va a permitir A nosotros Probar Ese software Que nosotros Estamos construyendo Tenemos nuestro software Nuestra aplicación Que es la que se le va a entregar A nuestros clientes A nuestros usuarios Finales Pero es importante También tener ahí Pues Automatización Y para eso Pues tenemos Que la automatización Se lleva a cabo Por medio de software También Entonces podemos Hacer herramientas Y desarrollar Herramientas Desarrollar software Para probar Nuestras aplicaciones ¿Sí? Tratar de controlar El flujo De ejecución De esas pruebas Tratar de comparar ¿Sí? Ese es uno De los objetivos Primordiales Comparar Los resultados Esperados Con los resultados Que nos está dando En las pruebas Para poder detectar Errores Imagínense Cuánto tiempo Tardaríamos En hacer una regresión De un sistema Muy grande Entonces Aquí es donde La automatización De pruebas Pues juega un rol Muy muy importante Aquí pues tenemos Una Una Pirámide de testing ¿Sí? Donde la base De todo Nuestro Nuestra automatización De pruebas Y la base De las pruebas Son los Unit tests O pruebas unitarias ¿Sí? Como mencionaba Luis Las pruebas unitarias Son muy importantes Y es el Prácticamente El pilar Que sostiene Toda esta automatización De pruebas Se sugiere Que los Unit tests Abarquen El 100% De nuestro código Dentro de una aplicación Eso es lo sugerido A veces cuesta mucho Y pues Por experiencia Se los digo Que sí cuesta mucho Que todo lo que nosotros Vamos desarrollando En una aplicación Le agreguemos Pruebas unitarias Pero Es primordial Eso es lo que Lo que se aconseja Que más debería de haber Más pruebas unitarias Luego tenemos Las pruebas De componentes Y tenemos Si separamos Nuestro sistema Nuestra aplicación Por componentes Vamos a tener Pruebas Por estos componentes Recuerden que Las pruebas unitarias Son pedazos de código Probar pedazos de código Y el objetivo Es probar Todos los pedazos De código Que tenemos Las componentes Ya son componentes Específicos De nuestra aplicación Y luego La integración Si han escuchado Este término De pruebas De integración Es pues ya Hacer pruebas De nuestra aplicación Y de algunos Otros componentes Que rodean Pues la arquitectura De esta aplicación Puede ser Navece datos Conexión A otro sistema Eso Probar todo ese flujo Y esas son las pruebas De integración Y También Es algo muy importante Que ahora Ya hacemos Mucho uso De APIs Específicamente Las Las SOAP Los web services SOAP O SOAP APIs O REST APIs Que actualmente Son muy muy Utilizadas En cualquier sistema Podemos automatizar También eso Podemos probar Manualmente Podemos probar Una REST API Pero es importante Automatizarla también Para ahorrarnos tiempo Recordemos que Que aquí Nuestro objetivo Es optimizar Nuestros recursos Entre ellos El tiempo ¿Sí? Entonces Automatizar las pruebas A REST APIs Es súper importante Y pues aquí arriba Tenemos algo también Que es clave Que es Las pruebas Automatizadas De la interfaz De usuario De la aplicación ¿Sí? Graphic user User interface Eso quiere decir GUI Probar Que de verdad La aplicación O sea Lo que está de cara Al cliente Lo que va a usar El cliente Si es una aplicación Web Pues ver Que los labels Estén Con el texto Correcto Que un textbox Puede ser Utilizable Como debe ser Que un botón Realice la acción Que debe hacer Que le Pues Cuando pasamos A otra A otra página Dentro de nuestra aplicación Se muestre Lo que debería Demostrarse Eso está relacionado Con la Pues automatización De interfaz Gráfica Y es justamente Lo que les voy a mostrar Hoy ¿Sí? Hoy específicamente Les voy a mostrar Cómo Pues podemos Automatizar Qué herramientas Podemos utilizar Para automatizar Estas pruebas De interfaz Gráfica ¿Sí? Y pues Obviamente Automatizadas ¿Qué vamos a utilizar? ¿Y qué es lo que yo sugiero Cuando Cuando automatizamos Este tipo De pruebas? Pues Una de las De las Libererías Y herramientas Más utilizadas Para automatización De pruebas De interfaz Gráfica Pues es Selenium Si no sé si han escuchado Acerca de Selenium Que es este El logo Que tenemos aquí De lado izquierdo Pues es Selenium Selenium Está disponible Para muchos lenguajes Está para Pues obviamente Java Que es lo que vamos a ver hoy Está para Python Está para Para C Sharp Entonces Para otros lenguajes Tenemos disponibles Selenium Yo Específicamente Lo he utilizado Con Pues Java ¿Sí? Java Pues Es Junto con C Sharp Son mis lenguajes favoritos Los dos Pues los he utilizado Para hacer Soluciones Pues robustas Pero Pero específicamente Java Me ha servido Mucho mejor Para automatización De test Y automatización De test De De interfaz gráfica Con Selenium Y Pues la verdad Es que me gustan Mucho las Las implementaciones Que he logrado hacer Con Con estas dos Tecnologías Porque Dentro de nuestro ecosistema De Java Y Todo lo que Las librerías Que tenemos En Java Tenemos A otra librería Que me gusta mucho Un framework Que me gusta bastante Que es TestNG ¿Sí? TestNG Pues Es mi librería Favorita Para Automatizar El flujo De test ¿Sí? Selenium Es una librería Que me permite A mí manipular El DOM De una página web ¿Sí? Manipular Los botones Los textos De una página web Atrás de Selenium WebDriver Que es la La librería Pues hay Cosas Que se ejecutan Con JavaScript Pero nosotros No No tocamos aquí JavaScript Sino todo Por medio de Java Pero para automatizar Tenemos TestNG Aquí esto Pues lo vamos a ver Y aquí les dejo Pues un repositorio De código Que pues pueden Echarle un ojo ahí Que es el que voy a utilizar Hoy para las Para las Para la demo Que tengo acá Este es un repo De un proyecto Hecho en Java Java 15 Recién lo acabo De hacer upgrade Porque lo tenía Bien atrasado Lo tenía en Java 8 Le hice una migración A Java 15 Este proyectito De demo Que tengo ahí Pues vamos a utilizar Ahí Lo que les acabo De mencionar Selenium WebDriver TestNG Y también Ahí están Los archivos Para construir Nuestra imagen De Docker Y levantar Pues nuestra Infraestructura Que nos va a servir Para ejecutar Estas pruebas Entonces Ya les dejo ahí El El QR Para Para el repositorio Y el El enlace Por si lo quieren ver Si lo quieren Descargar También Pues TestNG Como les decía Es mi favorita Para Automatización De Test Y pues TestNG Es un Es una Es una librería Que nos permite A nosotros Automatizar Está inspirado En JUnit Y En JUnit Me imagino Que ya lo han utilizado Pues Pues Los creadores De TestNG Dicen que es más poderoso Y más fácil De usar que JUnit Pues a mí me gusta Realmente más Que JUnit TestNG Me gusta más Creo que tiene más cosas Para automatizar Nuestros test Entonces Me gusta bastante Pues estas Características Tienen anotaciones O podemos hacer Anotaciones ahí Para Especificar acciones Dentro de nuestra Automatización Especificar El orden del flujo Y un montón de cosas Hacer grupos de test Eso es algo importante Cuando estamos Realizando pruebas A gran escala Poder hacer grupos de test Podemos configurar Nuestras pruebas Y Tiene un soporte Basado En 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 datos Sí Soporte para pruebas Basado en datos Que es Test Driven Test Data Driven Que nos permite Ejecutar datos A partir de Datos Sí O sea Tener data provider Si están inyectando datos Para no hacer Duplicar cinco veces El test Con diferentes datos Podemos inyectar Que al mismo test Se le vayan inyectando Pues Set de datos Para hacer pruebas diferentes Sí Entonces A mí me gusta Bastante Test Engie Y lo recomiendo Y después Luego tenemos Selenium Grid Selenium Grid Está relacionado Con Selenium WebDriver Prácticamente Selenium Grid Es Nos permite ejecutar Máquinas virtuales O máquinas O instancias No necesariamente Máquinas virtuales Que por eso Yo les traigo Docker hoy Que es la gran solución Acá Que podemos tener Instancias De diferentes Entre comillas Máquinas Que nos van a permitir A nosotros Tener A nuestra disposición Diferentes navegadores Diferentes sistemas operativos ¿Sí? Es decir Que vamos a poder ejecutar Nuestras pruebas De Graphic User Interface En diferentes exploradores Ya actualmente Tenemos Chrome Safari Firefox Y no solo Esos Esos diferentes Exploradores Sino Cada explorador Se puede ejecutar Tanto en Windows Como en Linux Como en Mac OS Entonces A veces Pues hay compañías Donde sí necesitamos Hacer testing Específicamente En diferentes plataformas Selenium Grid Es una Solución Para tener disponible Todas estas versiones De exploradores Todas estas versiones De exploradores En diferentes sistemas Operativos Y prácticamente Selenium Grid Es infraestructura Que nos permite crear Ejecutar Perdón Tests En diferentes Pues instancias Que tienen En diferentes sistemas Como ya habíamos dicho Y diferentes Exploradores Tenemos acá Nuestra aplicación De cliente Que va a estar hecha En este caso Yo les voy a mostrar Hecha en Java Sí Como les decía Podemos ejecutar Selenium En diferentes lenguajes En C Sharp En Python Etcétera Yo les voy a mostrar Hoy En Java Cómo podemos Automatizarlo Entonces vamos a tener Pues una instancia Que va a ejecutar Las pruebas Esas pruebas Esas pruebas Las podemos ejecutar Yo les voy a mostrar Cómo ejecutar Estas pruebas En nuestra máquina Primero En mi máquina Les voy a mostrar Cómo las ejecuto En mi máquina Y cómo se automatiza eso Pero eso no es escalable No es escalable Estar ejecutando Nuestras pruebas En una máquina Si queremos Que se ejecuten Muchas pruebas Y si queremos Al mismo tiempo Diferentes pruebas Pues no es escalable Que en una máquina Tenemos que tener Infraestructura Que nos permita Ejecutar estos test De forma paralela Recordemos que Tenemos cinco test Y esos cinco test Todos tienen que correr En tres exploradores diferentes Pues no Sería muy poco factible Que todo eso se ejecute Se puede hacer En una sola máquina En mi máquina Digamos Pero no es factible Para eso Tenemos Selenium Grid Que es Un Un sistema Que se basa En un En un nodo Hub O ese En un nodo Principal Que se llama Hub Que recibe Las peticiones De nuestra aplicación Cliente Que es la que ejecuta Los test Manda aquí la solicitud Y le dice Bueno Quiero que se ejecute En Linux Con Firefox El Hub Busca el nodo Específico Donde está Linux Y donde está Firefox Específicamente Alguna versión De Firefox Que nosotros Le 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 digamos Aquí se va a ejecutar ¿Sí? Entonces El Hub Nos va a permitir A nosotros Tirar a diferentes instancias Nuestras pruebas Y también podemos Nos permite También ejecutar pruebas Sobre móviles ¿Sí? Ya específicamente Utilizando una librería Llamada Appium Que es un port De Selenium Grid Entonces Ahí pueden poner Sus preguntas Si tienen Si tienen dudas Sobre esto Que hemos estado hablando Pues las pueden poner ahí Y pues Por último La gran solución Acá Que tenemos Para montar Toda esta infraestructura Porque Eso que les mostré De Selenium Grid Antes de De que los contenedores Se volvieran populares Selenium Grid Se montaba Por ejemplo En una máquina virtual El Hub En otra máquina virtual El nodo de Linux En otra máquina virtual El nodo de 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 Windows Etcétera Pero ahora Con todo lo de los contenedores Toda esta infraestructura Que les acabo de mostrar Ya lo podemos Implementar con doctor ¿Sí? Y Se recuerdan que en la charla Mencioné Infraestructura inmutable O sea El nombre de la charla Tiene ese nombre Infraestructura inmutable Docker Nos permite crear Infraestructura inmutable Docker Con Docker Podemos crear Contenedores Los contenedores Ya son instancias Donde se van a ejecutar Pues Nuestras aplicaciones En este caso Vamos a A crear Contenedores Docker Para Ejecutar nuestras pruebas En diferentes exploradores Y crear todo este Selenium Grid Vieron Esto Esto que tenemos acá De Selenium Grid Todo esto Lo podemos tener Con contenedores O sea El Hub En un contenedor Este nodo de Apple En otro contenedor El de Linux En otro contenedor El de Linux Y específicamente Linux Con Chrome En un contenedor Linux con Firefox En otro contenedor Y así Entonces Aquí la solución Pues vendría a ser Docker Para montar esto Y es inmutable Porque Estos contenedores Son efímeros Estos contenedores Ahí no guardan nada Sino se ejecutan Una vez Y se destruyen ¿Sí? O sea Es la idea de Docker Que sea Infraestructura inmutable Que se ejecuta Una vez Cumple Su Su cometido Su Su Objetivo Prácticamente La ejecución Ejecuta una aplicación Y cuando termina De ejecutar eso Pues ya se puede morir Tranquilamente Se puede Morir ese contenedor Esas instancias Entonces Por eso es inmutable Porque se ejecuta una vez Y luego se destruye O sea No vamos a estar Sobre los mismos contenedores Modificándose Así Eso no está No está permitido en Docker Que nosotros tengamos Una instancia de Docker Y sobre esa misma instancia De Docker Que es un contenedor Sobre ese mismo contenedor Estar haciendo modificaciones Eso no es permitido Aquí Si hacemos una modificación A nuestra aplicación Pues hay que quitar Ese contenedor Y subir otro Entonces Vamos a tener Una estrategia acá Donde vamos a crear La infraestructura con Docker Y vamos a ejecutar Nuestras pruebas con Docker Cuando terminen Cuando terminen todas las pruebas Exportamos los resultados Y luego Se mueren Los contenedores Y pues ¿Cómo vamos a orquestar De una manera Un poquito más fácil Todos estos Contenedores Que vamos a tener ahí Con Docker Compose Docker Compose Es un orquestador Simple Para Docker Vamos a permitir Vamos a poder crear Muchos contenedores Con Docker Compose Y pues bueno Nos es bueno Apoyarse De estas herramientas Como Azure DevOps Jenkins y CircleCI Que son del mismo tipo Que son servidores De integración Y despliegue continuo Para automatizar Todo este flujo Podemos utilizar cualquiera Hay más Esta ahora Ya tenemos GitHub Actions Entonces ahí tenemos Muchas alternativas Yo personalmente He utilizado GitHub Actions He utilizado Jenkins Y he utilizado Azure DevOps Y pues todos Me han funcionado bien Y la estrategia Que vamos a ver hoy La podemos implementar En cualquiera De estas herramientas Yo les voy a mostrar Algo que tengo hecho En Azure DevOps Y pues ¿Cómo va a ser el flujo? Pues primero Vamos a tener En Azure DevOps Nuestra automatización Vamos a descargar El repo Que tenemos en GitHub Y luego Con Pipelines Vamos a poder crear Nuestros contenedores ¿Sí? Subir nuestros contenedores A un registry De Docker Y luego descargarlos Y luego ejecutar Esa Esas pruebas Vamos a tener Un test runner Que va a ser Nuestra aplicación De Java ¿Sí? Que la vamos a meter En un contenedor Y luego Pues vamos a ejecutar Todas nuestras pruebas Las vamos a lanzar A estos nodos De Selenium Grid ¿Sí? Entonces Así va a ser Lo que vamos a ver Entonces Si tienen dudas Pues pueden postearlo Ahí Entonces Aquí tenemos Una primera vista De nuestro proyecto De test Ahí Pues ustedes Pueden meterse A ver Si tienen dudas Y Si les interesa más Me pueden escribir Y tal vez Hacemos ya En En algún momento Alguna Sesión de eso Ya más específica Tenemos muchas cosas Aquí en el proyecto Yo les aconsejo Utilizar Selenium Web Driver Y utilizar un patrón De diseño Llamado Page Page Object Es un patrón De diseño Que yo uso Para Selenium Web Driver Para automatización De pruebas De interfaz Orientado A ver Todos nuestros Nuestros elementos De una De un sitio web Como componentes Que creo que es Más fácil Escalar Nuestras pruebas Cuando tenemos así Cuando estamos viendo Como componentes Y prácticamente Un componente Podríamos verlo Ya en ya Como una clase ¿Sí? Entonces aquí Así lo tengo Aquí lo que yo Quiero que vean Es que Pues tengo aquí Unas clases Una clase que yo Le puse principal Que es donde Ya se ejecutan Mis pruebas Y si se dan cuenta Que tengo anotaciones Estas anotaciones Son las anotaciones De test ng Entonces aquí Por ejemplo Le pongo before class Que esto quiero decir Que este método Quiero que se ejecute Antes de cualquier método Que tengo en esta clase El before method Es que se ejecute Antes de ejecutar Nuestros Métodos de test Que tienen esta anotación Si se dan cuenta Esta anotación Me permite a mí Decir Este es el test Aquí le pongo De qué grupo Pertenece ¿Sí? Aquí sí puedo poner Yo Especificar El El código Ya más Para que se vea Aquí El Perdón El Qué grupos De test Tengo yo Cómo clasifico Yo mis tests Entonces Eso es algo Que tenemos Que tomar en cuenta Aquí me dicen Que haga más Tal vez Más grande Mi código En modo presentación Vamos a ver Cómo lo puedo poner En modo presentación Que nunca lo he puesto Realmente En modo presentación Si me dan El tip ahí Estoy usando IntelliJ Entonces Vamos a A seguir acá Pues esto es prácticamente El flujo De De nuestra De nuestras De nuestro test Aquí tengo más Más Código ¿Sí? Por ejemplo Al que me importa Acá mostrarles Es estos dos Tests que hice Y yo lo que voy a hacer Es probar Una aplicación Simple Que es esta aplicación Que está acá Es un To-do Es un To-do app Entonces Aquí tengo Mi Aplicación Ahorita Pues está Lo tengo en un Container Esto está en Azure También Tengo las cosas Montadas en Azure Porque tengo créditos Ahí Pero todo esto Lo pueden hacer En cualquier nube ¿Sí? Entonces aquí Están cargando Mi aplicación Ahorita Estaba dormida Ahí porque Tengo una distancia Que se duerme Si no lo Si no se usa Va a tardar Un poquito En levantar Entonces Aquí El objetivo Pues es Automatizar Una prueba De ir agregando Pues un To-do Y ver que lo que Está agregando Está bien O sea que sí Se queda ahí Y se muestra Entonces Aquí lo que estoy Haciendo primero En este test Que ustedes ven acá Es Primero Pues puse Le puse un thread slip Para que vean Porque todo esto Sucede así rápido ¿Sí? Le puse un thread slip Para que ustedes vean Cómo van sucediendo Las cosas No es aconsejable Agregar thread slips A pruebas automatizadas Por favor Entonces Les puse Para poder Visualizar De mejor manera Vamos a hacer Más grande La letra Vamos a ver Vamos a ver Aquí lo quiero Vamos a ver Lo quiero hacer Más grande Este De hecho Esa sección Debería estar En el apartado De view En la barra De opciones Ahí tendría Ahí debería De encontrar Apariencia Ahí está Arriba Apariencia Presentaciones Modo presentación Ahí se ve mejor Tal vez se podría Hacer un poquito Más grande La letra Este Abriste Abriste las configuraciones Porfa Ahí Lo siento Por interrumpir No hay problema Solo que ahora Me quiero salir De este modo Presentación Ah Este Dale Proada Proada Darle escape Ah bueno Ahí ya se mira bien Ahí ya se mira bien Ahí está bien Solo que ahora No sé cómo salirme Para moverme Entre mis Diferentes Clases Ah creo que Es acá Ah ok Igual en view Dice En view Para salir del modo Presentación Ah sí 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 Tienes razón Bueno entonces Lo único que Este Puedes dejar También el árbol El árbol De Del proyecto Pues para que te salga Más fácil navegar Y conservar La vista De presentación Vamos a ver En data tools Tool windows No ahí está Ahí está Dentro de view Aquí Entonces Proyecto Correcto Ok Listo Perfecto Gracias Gracias a ustedes Bueno Entonces Pues aquí tenemos El Esto es No vamos a entrar En mucho detalle Con esto Porque quiero que veamos Cómo se ejecutan Las pruebas Si no tenemos tampoco Mucho tiempo Pero aquí por ejemplo Tenemos el primer test Que lo que quiero Es que se agregue Pues un Un Elemento A mi A mi Todo Que lo hago con este Método que está acá Que es un Feel new Todo input Así Y recuerden Y recuerden Que yo Veo Cada cosa De la página Como un componente Que es una clase Aquí lo tengo Utilizo Mi Mi patrón De ese año De page object Usando algo Que se llama Page factory Si Entonces es algo Que también les recomiendo Que lean Aquí pues veo Cómo voy a Ver cada Cada elemento Aquí tengo Un web element Que es el Todo input Que es el input Que tenemos hasta arriba Del todo Y luego aquí Ejecuto Algo que se llama Feel input Que lo tengo En otra clase Que se llama Common actions Que son las acciones comunes Que por ejemplo Llenar un input Un text input Es algo común Entonces Le mando como parámetro El web element Y el texto que quiero Y esto está aquí Sí Aquí prácticamente Se hace la Con selenium Todo el O sea Se hace un send keys Que se le va a mandar El texto Y Entonces Prácticamente Se escribe ahí Y luego Tenemos el Ya me he perdido acá Vamos a ver acá Aquí lo tengo en test Aquí está en todo Y el principal Y luego Después de llenar Lo que hago es hacer un clic A Click A todos A todos los elementos Que tenemos ahí Van a ver Y luego Verifico Que ese Ese texto Ese todo Que Que yo agregué Si exista Si no existe Me va a dar error ¿Por qué? Porque aquí dentro de este Check if to do exist Ejecuto algo que se llama Verify Verificar la existencia De un elemento Con un expat Aquí se usa mucho expat También les recomiendo Que le dan acerca A expat Y aquí Verifico si existe ¿Sí? Y aquí hago uso De las aserciones De test en gui Que si no está El elemento O sea Si no se cumple esto Si es nulo Me tira un error ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar Rápidamente Nuestro proyecto Me voy a salir Me voy a salir acá De la Vista de De presentación Para que veamos Cómo se ejecuta Y aquí lo que voy a hacer Es ejecutarlo Con Maven Aquí También es otra Configuración Que yo ya hice Con Maven Que no voy a entrar Mucho detalle en esto Pero ya con Maven Logré configurar Y parametrizar Por ejemplo El grupo de test Que quiero ejecutar El proyecto Que se va a ejecutar Aquí en los browsers Que se va a ejecutar Y aquí le puse Un local Chrome Porque quiero que vean Cómo localmente Se ejecuta esto ¿Sí? Aquí lo que hago Es uso de mis drivers Locales Aquí los drivers Son usar Gecko Driver Que es para Firefox Y Chrome Driver Que es para Chrome Yo tengo Mac Entonces apunté Al Chrome Driver Hacia este path Que está acá Sí, eso lo pueden ver Acá en WebDriverBase Si se dan cuenta LocalChrome Lo apunto A mi driver de acá Luego vamos a ver RemoteWebDriver Porque lo vamos a ejecutar Con SeleniumGrid Bueno, entonces voy a ejecutar esto Y vamos a ver Qué sucede Entonces aquí lo ejecuto Y aquí lo que debería de suceder Es que me va a abrir Una instancia de Chrome Yo realmente Desde mis manos acá Están mis manos No estoy tocando nada Y ahí abre Y se recuerdan Que puse que agregar algo De comer ahí Pone comer Y luego le tiene que dar click A esto que viene acá A la parte Al circulito Ahí debería darle click Ahorita como le puse Unos slips ahí Pues está tardando un poco Y luego Ahí está Ya le puso Pues el click Ahí ahorita En este momento En mi consola Si se dan cuenta Verifica Que comer exista Y luego agrega otro Que se llama dormir Este no es Ahí ya se cerró El que teníamos Entonces ¿Qué pasó? Ejecutó dos tests Este test que está acá Que es el de comer Marcar todo Y luego verificar Que este comer Lo ejecutó Pero se recuerdan Que yo aquí En mi grupo De test Puse que ejecutar El grupo All Es este Está acá Yo aquí Ya configuré Para que se ejecuten Los grupos Específicos Que yo reciba De Maven Entonces Si se dan cuenta Este tiene Etiqueta All Y este también Entonces se ejecutó Este de comer Agregar Esa tarea de comer Y agregar dormir Si se dan cuenta Pues se ejecutó Vamos a correrlo Otra vez Para que vean Nuevamente Entonces Se va a ejecutar Este y este Pero bueno Antes de eso Veamos lo que sucedió Aquí nos dice Que Aquí están los logs De hecho Estos System out print line Están acá Por ejemplo Ad comer Marcol Que es lo que está acá Luego acá Verificar Que comer Existe Si Que es esto Que está acá Y prácticamente No tuve error ¿Se acuerdan Que aquí adentro De estos métodos Tengo un acert Que me permite verificar Adentro de este Check if Todo existe Aquí tengo Pues un Un acert Que falla Si no está Si no encuentra Lo que tenía Que encontrar Aquí tengo El de dormir También Se cumplió Porque Agregue dormir Al to do list Y verifico Si ese dormir O eso existe Entonces Con cuenta Corrió dos veces Y hubieron Ser fallos Si ¿Qué pasa Si yo a este dormir Le pongo otra cosa Por ejemplo Jugar PS5 Playstation 5 O sea Le estoy agregando La tarea de dormir Pero luego Verifico que exista Este jugar Playstation 5 ¿Qué debería suceder ahí? Debería dar error ¿Verdad? O sea Aquí estoy forzando A que dé error esto Entonces Vamos a A ejecutarlo De nuevo Le doy a Keyplay Por medio Maven Entonces Aquí se está Ejecutando Esto Aquí vamos A ir viendo Los logs Y ahí Si se dan cuenta Otra vez Se ejecuta Me va a agregar Comer Ahí tengo Unos slips Para que vean Cómo es esto Cómo sucede Porque Cuando no tienes Slips Esto sucede En menos de un segundo O sea Sus pruebas Van a correr Súper rápido O sea No 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 van a tardar mucho Entonces yo les puse El slips Para que ustedes vean Ahí se marcó Y pues Verifica si Si existe Este Aquí está Verificar dormir Luego Verifica Aquí en realidad Lo que está buscando Es eso de jugar Playstation Y ahí Ahí tiene un Timeout Para estar buscando 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 Como no lo encontró Dio error Se dan cuenta Aquí me marca Maven Como un error Vamos a los resultados Y efectivamente Corrí dos veces Sobre En este caso Chrome Corrí dos Tests Porque es uno Para comer Y otro Para dormir Pero Uno dio error ¿Sí? Que fue este Porque yo le cambié Esto Yo le cambié La verificación Por sea Que esto fallara ¿Sí? Entonces Prácticamente Ahí Podemos obtener Los resultados Aquí Vamos a ir jugando Con todo esto Esto es Selenium WebDriver ¿Recuerdan? Selenium WebDriver La librería Podemos hacer Cosas ahí Interesantes Selenium WebDriver Y TestNG Bueno, ahora Lo que yo quiero Es ejecutar Todo esto en Docker Pues primero Nuestro primer paso Es meter esta aplicación En Docker ¿Sí? Entonces Vamos A irnos a la vista De Presentación Y vamos a ver Nuestro Dockerfile Recuerden que con Dockerfile Creamos nuestra imagen De Docker Entonces este es El Dockerfile El Dockerfile Muy simple Para esta Para esta aplicación En realidad Pasar a la Docker No es tan complicado Yo utilizo como base Una imagen La imagen oficial De Maven Con OpenJDK15 Y ya migré Esto a JDK15 Pues la La migro Perdón La Bueno, ya la migré JDK15 JDK15 La tenía En Java 8 Todavía Pero la migré A 15 Utilizo como base La imagen De Maven Oficial De esta versión Luego lo que hago Es copiar El contenido De este Folder Pero eso Significa el punto Hacia Una carpeta Dentro Dentro del contenedor Que se llama ArteSuite 2020 Luego Determino Que mi Directorio de trabajo Va a ser Este De 2020 Esta carpeta Que ha creído Dentro del contenedor Voy a crear un volumen Y el volumen Sirve para compartir Carpetas Entre el sistema Operativo Que está Levantando los contenedores El mismo contenedor Recuérdense que No podemos guardar Cosas Datos De una aplicación En un contenedor Eso no es Permitido Si se puede Pero no va a servir De nada Porque los contenedores Son efímeros Si se mueren Se mueren Sus datos Que se guardaron Ahí Entonces Lo que me importa A mí Es guardar Los resultados De los tests Dentro del contenedor Sí Pero luego sacarlos Porque no se pueden Quedar ahí Porque eso se va a morir Esas instancias De contenedores Se van a morir Entonces por eso Creó un volumen Leo Leo Es un comando Que se ejecuta Es como correr Un comando Dentro de su De su instancia MicroDNF Es un gestor De paquetes Para la versión De Linux Que usa Maven Que usa Oracle Linux MicroDNF Es como Un gestor De paquetes Como Jum O como Como APT Que utilizamos En Ubuntu Entonces aquí Instalo una librería JQ Para solo hacer unos Poder interpretar Unos Jasons Que yo necesito De una respuesta De la respuesta De Selenium WebDriver Y luego pues Le hago Le agrego Un CHMOD A este EntryPoint Que el EntryPoint Es el que yo voy a ejecutar Como punto de partida A veces Se ejecuta Específicamente El comando Maven Yo hice un EntryPoint Un SH Para ejecutar Todo esto ¿Por qué? Porque aquí Ya tengo Unas acciones Específicas Primero Yo lo que quiero Es que mi EntryPoint Verifique si Todo el clúster De Selenium Grid Está arriba Entonces para eso Tengo esto acá Esto es Bash ¿Sí? Aquí tengo un while Que va viendo Que hace un Un Rico Este endpoint Y este es el que me Revole un JSON Del estado de Selenium Grid Si todo está bien Pasa al siguiente paso Me hace un eco Que todo está arriba Y empieza a ejecutar El Maven Lo que acabamos De ejecutar En nuestra máquina El MVN Y pues luego Copia los El XML De resultados Y lo pasa A TempReports ¿Sí? ¿Se recuerdan Que TempReports? Pues Es donde vamos A guardar Nuestros 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 Resultados Del test Y Eso es todo O sea Eso es lo que ejecuta Cuando se levanta Mi contenedor De esta aplicación ¿Sí? Y ahí se queda ejecutando Y luego se para Y se muere ¿Sí? Entonces rápidamente Les voy a mostrar Cómo levantar aquí Mi máquina Selenium Grid Luego lo vamos a ejecutar Ya en Azure DevOps Así rápidamente Pues aquí tengo Esto lo pueden Descargar De internet El Docker Compose File De Docker De Selenium De Selenium Grid Les voy a mostrar Rápidamente El contenido De esto Y aquí está Prácticamente Este es el Docker Compose Que podemos descargar Aquí levantamos Un Selenium Hub Un agente Con Chrome ¿Sí? Y uno con Firefox Esto nos va a permitir Tener nuestro Hub Y nuestras instancias Con Chrome Y con Firefox Para lanzar ahí Los test Entonces Voy a hacer acá Lo que voy a hacer Es levantar Selenium Grid Entonces lo voy a hacer Con Docker Compose Esto se tiene que ejecutar Cuando estamos Dentro de la carpeta Del archivo Que tiene el Docker Compose File Entonces se dan cuenta Aquí se está levantando Selenium Grid Y se está levantando Y pues aquí En teoría Aquí me dio un error Con el de Chrome Vamos a revisar El estado De Selenium Grid Que es esto Que está acá Aquí me lo levanté En Lock and Host En el puerto 444 Y si se dan cuenta Aquí ya me tira Ready ¿Se acuerdan? El script que tengo En Shell Lo hago para Para leer Hacer un Rico Hasta acá Y leer esta respuesta Para ver Si ya está arriba Mi Mi Selenium Grid Bueno entonces Lo que voy a hacer ahora Es ejecutar Estas pruebas Que teníamos acá En Para que se ejecuten Dos exploradores Chrome Y Firefox Entonces Aquí lo que voy a hacer Es que todo esto Ya no se va a ver Aquí en mi máquina Ya no se va a levantar El Chrome aquí en mi máquina Sino se va a levantar Dentro de las instancias De Docker Del Selenium Grid Que acabamos de levantar Con Docker Compose Entonces se dan cuenta Aquí en lugar de ejecutar Esto El driver de mi máquina Mando a llamar A un remote driver Aquí le tengo que Especificar La remote address La remote address En este caso Esto que está acá Que lo tengo En un archivo De global variables Que está acá En este caso Yo Como lo tengo Levantado aquí En mi máquina Le tengo localhost Entonces vamos a ver Qué pasa Lo ejecuto Y ahí lo que tiene que hacer Es ejecutar Dos pruebas Pero Una en Firefox Y una en Chrome Sí Entonces Miremos también Qué pasa acá Ah miren Si se dan cuenta Aquí ya me está tirando Logs El Selenium Grid Porque ya se están conectando Pues las pruebas Y aquí se está ejecutando todo Si tienen Si tienen Preguntas También pueden Poner ahí en el chat Y pues ya estamos Aquí en lo último Para que ustedes vean Cómo se ejecuta esto Aquí todavía se está ejecutando Recuérdense Son dos pruebas Que yo tengo Pero se tienen que ejecutar Las dos en Firefox Y dos en Chrome Y aquí se están ejecutando Y de manera Pues paralela Aquí se dan cuenta Tenemos los logs Y ahí Se recuerdan que yo había dejado Fallido Un test Entonces por eso Tengo estos fails acá Que miremos Qué pasa Se corrieron tres Está bien Está bien Se corrieron tres Y falló uno En total Son cuatro Vamos a ver Entonces ahí Lo que se ejecutó Fueron los test Pero ahora en Selenium Grid Ahora bien Ya tenemos ahí Nuestra ejecución De nuestra Infraestructura inmutable ¿Por qué? Porque pues esto Los contenedores están ahí Pero yo puedo venir Y los puedo matar Puedo matar Sí Ahí está De hecho lo pueden hacer Con Docker Compose Down Ahí lo que hacemos Es matar Nuestros Selenium Porque no lo estamos usando Sí Se mueren los contenedores Ahí se murió el contenedor De mis pruebas Sí Entonces Y Ahí estamos Ahí ya se ejecutaron Dentro de Selenium Pero esto yo lo estoy haciendo Dentro de mi máquina Ahora les voy a mostrar Cómo podemos ejecutarlo En una herramienta De integración Y despliegue continuo Y yo les voy a mostrar Con Azure DevOps Esto lo pueden ejecutar también En Pues lo pueden Pueden crear Una pipeline también En Jenkins por ejemplo Bueno primero les muestro Cómo creo yo Mi Eso lo voy a eliminar Cómo creo yo Mi imagen de Docker Pues Tengo una imagen de Docker De mi proyecto de Java Que acaban de ver Es este Prácticamente Es hacer un build Y un push Primero descargar El código de mi repo Que aquí lo tengo Y le voy a hacer Un build push Pero el que nos interesa Es el que ejecuta todo El que orquesta Todas las pruebas Y ese es este Que está acá Ese que acaban de ver aquí Este que está acá Esto lo voy a mover acá Entonces Entonces que hacemos Primero Crear el Selenium Grid Primero Pues primero de todo Es descargar el repo Ese repo Que ya les puse ahí Hace rato Lo descargo A Azure DevOps Estos son los pipelines De Azure DevOps Luego pongo una tarea De tipo Docker Compose Le pongo aquí el YAML Si se dan cuenta Aquí puedo navegar En mi proyecto Y le pongo el YAML De Docker Compose Le especifico esto Luego Le mando acá El comando Y le digo Que me haga un Docker Compose Up Menos D Que es detach O sea Para que no se quede Atrapada mi terminal Y le mando aquí El Selenium Hub Que Se recuerdan que Bueno aquí les voy a mostrar El Docker Compose De este proyecto El Docker Compose De este proyecto Tiene estos Servicios El servicio Selenium Hub Que es el Hub Chrome Que es el Agente de Chrome Y Firefox Que sería la instancia De Firefox Pero también ya le agregué Otra Que es la Test Suite Test Suite Es mi proyecto de Java Primero le agrego Que levante Selenium Grid Y los Explorers Que yo se los inyecto Por medio de variables Acá Que sería Chrome y Firefox Prácticamente levantar Esos servicios Luego Levantar el contenedor De La Test Suite Pues este es el Este es el servicio Test Suite Que es mi proyecto De Java Entonces se dan cuenta Primero creo Selenium Grid Y luego levanto El contenedor De Test Suite Y todo se ejecuta Todo se empieza a ejecutar En Background Ahí en la infraestructura De Azure DevOps Luego Yo tengo un bash acá Para verificar Si ya terminó De ejecutarse El contenedor De las pruebas Para eso Este es un bash Prácticamente es un loop O va a estar ahí Va a estar ahí Esperando Cuando ya haya terminado Recolecto los logs Los recolecto En la consola esta Que me va a tirar acá Al Azure DevOps Y luego publico Mis resultados Recuérdense Que los resultados Los tengo que sacar De esa instancia Que se está ejecutando Por ejemplo Si están en Jenkins Pues su agente De Jenkins Deberían de tener Los resultados Y ya los extraen De ahí En este caso Es un agente De Azure DevOps Los extraigo de ahí Para tenerlos disponibles Aquí en mi pipeline Y luego Pues hago un Docker Compose Down O sea Matar la infraestructura Que yo creé De Selenium Grid Y luego De esto Después Se muere Todo lo que Yo estoy ejecutando Por eso es inmutable Porque se muere Y si lo necesito Correr otra vez Se vuelve a crear Todo nuevamente ¿Sí? Entonces aquí Ya que les mostré esto Vamos a Ejecutarlo Para que vean Que sucede Vamos a ejecutar El pipeline Aquí tengo Dos variables Le dije Le doy que Chrome y Firefox Levanté esos dos Agentes de Chrome Y Firefox Vamos a darle Cancelar acá X Y le voy a dar Wrong Entonces ahí Ya se está ejecutando El job Y bueno Esto ya es lo último Que les quería mostrar Es muy Pues Pues mucho Y Y Lo que podemos seguir Viendo acá Si tienen dudas Me pueden escribir Ahorita Ya les voy a dejar Los datos Que les pueden interesar Y bueno Aquí Fernando Nos pregunta ¿Es necesario utilizar Grid para ejecutar En diferentes navegadores? No es necesario Lo pueden ejecutar En una sola instancia Utilizando Los drivers locales O sea Si tenían que tener En su proyecto Los drivers Estos que están acá Si van al proyecto Que yo subí Hay una carpeta Que se llama Leaves y drivers Ustedes pueden ejecutarlo Localmente Así como yo En la primer muestra Que yo les di Yo ejecuté Mis pruebas En diferentes navegadores En este caso Solo usé Chrome Pero ¿Qué implicaría En diferentes navegadores? Implicaría Que en la máquina Que estoy corriendo Las pruebas Tengo que tener Firefox Tengo que tener Chrome Internet Explorer O lo que yo quiera ¿Cuál es la desventaja De esto? Que Fíjense que una vez Nos pasó Que no usábamos El New Grid Utilizábamos Una máquina Y ahí en esa máquina Teníamos los drivers Y teníamos el Chrome Lo que hace El Chrome Driver Es levantar el Chrome Driver Y utilizar El Chrome Que ustedes tengan Instalados en su máquina Nos pasó una vez Que teníamos Una máquina Pero se levantó Chrome Y Chrome No sé si ya se dieron cuenta Que ahora Chrome Se actualiza Automáticamente Entonces se nos actualizó Chrome Y todas nuestras pruebas Empezaron a fallar Y resulta que Empezaron a fallar Todas nuestras pruebas Porque justo Algo que utilizábamos De Selenium Web Driver Ya no era compatible Con la última versión De Chrome Que había sacado Google Entonces Ese es un problema Con Selenium Con Selenium Web Perdón Con Selenium Grid Nos aseguramos La versión específica Que estamos corriendo De Chrome ¿Sí? O sea Ustedes pueden asegurar La versión específica Si se dan cuenta Aquí por medio De la imagen Este tag Ustedes ven La versión específica De Chrome Que están corriendo En nuestro caso Nosotros como lo teníamos En una máquina Sin Docker Ni especificar nada Nosotros teníamos El Chrome Ahí instalado Y el Chrome Driver El Chrome Se actualizó Y el Chrome Driver No O sea Se quedó desfasado Y nuestro código Ya no era compatible Con la nueva versión De Chrome Entonces todo empezó A fallar ahí Es un problema Yo sí aconsejo Que pues empecemos A utilizar Contenedores Para aislar Ese tipo de problemas ¿Sí? Entonces Se puede utilizar Selenium Grid Local Sin Perdón Se puede usar Test de diferentes exploradores Sin Selenium Grid Bueno Entonces vamos a regresar Aquí a nuestro explorador Y si se dan cuenta Aquí ya se ejecutó todo Primero El primer paso Fue crear Selenium Grid Se dan cuenta Aquí se está creando Selenium Grid Y esto se está creando En la infraestructura Azure DevOps Porque Azure DevOps Nos da infraestructura Gratuita Nos da 800 meses 800 minutos al mes Que puede ser suficiente Para hacer pruebas Y esto es gratis Esto que les estoy mostrando Es gratis Aquí ya levanto Mi contenedor De Recuérdense De crear los tests Y se queda en background Prácticamente Y luego aquí Ejecuto mi Bash Para ver si ya terminó De ejecutarse Mis pruebas Cuando ya se hayan terminado Recolecto los logs Y estos son los logs Si se dan cuenta Aquí es cuando se levantó Selenium Hub El Hub ¿Verdad? El que controla todo Luego el Chrome Y luego Firefox La instancia para Chrome Y luego la de Firefox Y aquí se dan cuenta Que están todos los logs De mi aplicación de Java Y lo que está descargando Con Maven Todo Se recuerdan que Como usamos Maven Empieza a descargar Todas las dependencias Y hasta aquí abajo Vamos a ver ya los logs De los De los tests Si se dan cuenta En el código En el código que tengo arriba Todos los tests funcionan En el código que tengo en Git Todos los tests funcionan Pero son dos tests Y si se dan cuenta Aquí me dice que Tiró cuatro tests Cuatro tests ¿Por qué? Porque corrí en Firefox Y en Chrome Dos en Firefox Y dos en Chrome Los mismos dos en Firefox Y los mismos dos en Chrome ¿Sí? Y luego publico los resultados Los saco del contenedor Los saco de la instancia De la gente de Azure Y los meto aquí A mi pipeline Luego mato el Selenium Grid Porque no lo voy a necesitar Mato esa infraestructura Y pues luego ya Todo terminó Y todo terminó bien Si en caso hay un error Aquí ya yo puse Que me mostraron un error Pero lo que nos interesa Es ver también los reportes Y se dan cuenta Aquí en la última corrida De este pipeline Aquí tengo algo Que se llama tests Entonces eso es Esto me lo crea Por medio del XML ¿Se recuerdan? Que yo extraje Con los volúmenes de Docker Extraje ese XML Y lo importo Aquí a mi pipeline Este es un estándar Es un estándar De TestNG Y de JUnit El mismo que usa JUnit TestNG Y otros frameworks De test Es un XML Que tiene su formato Y pues ustedes Pueden usar esto En Azure DevOps Estoy seguro Que lo pueden utilizar En Jenkins En Circuit CI Si usan el mismo estándar Y bueno Entonces esto era Lo que les quería Compartir el día de hoy Ya se nos Está acabando El tiempo Y pues Aquí Ustedes pueden Hacer más cosas Les voy a Pues A dar acá Mis Mis datos Para que Si tienen dudas Me pueden Me pueden contactar O me pueden preguntar Cosas Ya para terminar Aquí les Les voy a Compartir Las slides De mi presentación Se las voy a Poner ahí En el chat Y Si tienen dudas Pueden seguir Preguntando ahí Yo tengo tiempo Acá todavía O sea no Ya terminó El tiempo De la De la presentación Pero yo tengo Tiempo acá Para si tienen dudas Si tienen alguna Pregunta Aquí les puse Enlace para TestNG Para que aprendan TestNG Para que aprendan Más de Docker Es importante Actualmente Saber contenedores Créanme Docker Compose Lo que Lo que Utilicé Para orquestar Ese es el principio Docker Compose Luego si ya nos Queremos poner Más exquisitos Más Así súper Súper expertos En Docker Podemos usar Docker Swarm O si queremos Algo como Kubernetes También se puede Hacer Pero Para esto que Dicen Creo que Kubernetes No es tan Necesario Pero si se puede Hacer Si ya lo tenemos En containers ¿Por qué no ¿Por qué no Lo podemos Implementar En Kubernetes? Luego Pues aquí Les puse Un enlace De Docker Selenium Grid Como tal Solo Selenium Grid Y luego Selenium Grid Con Docker Compose Les puse Un blog Que tengo En mi página En mi sitio De Laser Que les dije Que soy Cofundador De esta empresa Ahí tenemos Un blog De buenas prácticas Para escribir Docker Files Se los recomiendo Está muy bueno Tenemos también Un curso De Docker Desde cero Si no saben Nada de Docker Tenemos ahí Algo de Docker Desde cero Si les interesa Me pueden escribir Y yo les doy Un cupón De descuento Actualmente Los cursos Están en oferta En 10 dólares Si me escriben Les puedo dar Un cupón De 5 dólares Si es el curso Les quedan 5 dólares Escríbanme Ahorita les voy a dejar Mi correo ahí Si me escriben Yo les doy El cupón Para el de Docker Desde cero También tengo Un curso ahí De Azure Deops Cómo Crear Hacer integración Y explique Continuo con Azure Deops Y Docker También Se lo tengo ahí Está en oferta Si les interesa Más de esto Pues me escriben Si les interesa El cupón Me escriben Quiero el cupón Y ya les mando ahí Y también los invito A unirse A mi comunidad Azure Guatemala Pues es comunidad De todos Yo soy líder ahí Ahí están los enlaces Por si les interesa Hablamos de diferentes temas Relacionados a Azure Desarrollo Y todo esto De la nube Que actualmente Pues está muy Demandado Y pues este es Mi contacto Eso es el El contacto Ahí están Pues mi nombre Completo Por si no se les había Quedado mi nombre Completo Ahí está también Mi correo Mi Twitter En Twitter Pongo cosas ahí Que me Que me gustan Uso mucho Twitter Para compartir Información acerca De De las tecnologías Que me gustan Por ejemplo Las tecnologías Que más me gustan Son Java C Sharp Azure Cloud Computing DevOps Todo lo de DevOps Me encanta Entonces Ahí les dejo El Twitter Y mi LinkedIn Me pueden agregar Díganme Ah te vi en Ajayconf Me escriben Y ya los Los agrego Pues ahí Si quieren más cursos De DevOps Docker y Testing Ahí está Mi sitio Les voy a Les voy a compartir El vínculo De la De mi charla Para que Pues En las slides Prácticamente Para que pues Le den un ojo ahí A todo lo que les acabo De compartir Es mucha información Yo sé Pero por algo Se empieza Ahí les dejo La inquietud Para que sigan Pues aprendiendo Hay muchas cosas Que pueden hacer Esto pues puede potenciar Sus soluciones Y pues cualquier cosa Me escriben Y ahí vamos a estar Muchas gracias a todos Y pues No sé si tienen más preguntas Si no pues Creo que Ya estamos Listos Para concluir Ok Ok Muchísimas gracias José Por esta Magnífica presentación Estoy seguro Que a todos Nos va a ser De utilidad Aprender todo Lo de Docker Cómo realizar Prueba unitaria Y sobre todo La importancia De dejar Una única fuente De código Que en este caso Con la utilización De Docker Y las realizaciones Prueba unitaria No sé si Tienen un poquito De tiempo extra Para que Los que están Ahorita En la sesión Si tienen Algún tipo De consulta Pueden Pueden solicitar Este Activación de cámara Ahorita Ahorita Ya estamos En ese espacio Para que José pueda Responder Después de esas preguntas O también Si desean Pueden salir Escribiéndolo En el chat Adicional Bueno Esta sesión Creo que va a tener Un cierto Período de tiempo Hasta que salga Hasta que salga Culminando Así que Si desean Pues continuar Un poquito más Con las conversaciones Conocer un poco Más de José O tener O responder Más dudas Pueden entrar A una de las sesiones Que están abiertas Que es para ¿Cómo se llama? Open Open group Creo que Open group Número uno José va a estar En esa sesión También Solo por si desean Pues Seguir abordando Más temas Respecto a lo que César Eso está En el área De sesiones ¿No? ¿A dónde Tengo que ir? Ok Sí, correcto Open group Ok Sí, está en el área De sesiones Sí, como dice Aquí voy a estar Me voy a pasar Ahí al open group Uno Si tienen preguntas Ahí voy a estar Relacionadas A todo esto Y pues Ahí los veo Por si tienen preguntas Ok, perfecto Entonces Bueno, me dio que Manuel El link de asistencia Ahorita lo acabo de publicar Este De la asistencia Del taller Entonces Para que todos los que están Puedan salir Puedan llenarlo Igualmente Les comparto el repositorio Esto que se realizó De prueba Para que lo Para que lo puedan revisar También Entonces Miro que ya no hay más preguntas Tampoco Cuestiones para participar En video Así que Nada más dos minutos Pues solo por si acaso Si en dos minutos Ya no hay Entonces ya Damos por culminado ¿Te parece José? Ok Ok, perfecto Ok Gracias Este José Voy a salir cerrando Ya la sesión Entonces Para que Para que te Para que vayas Y que le Moviéndote Claro ¿Qué dice? En el enlace Para registrar La asistencia Siempre vuelvo Que suelan No sé Bueno Podría ser tal vez Por algún 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 inconveniente Con el navegador Si no Si no Si no te está alejando Trata No sé Tal vez Incógnito O si Está utilizando Alguna VPN Tal vez sea Por ese motivo No sé Ok Entonces nos pasamos A Open Session 1 Ok Perfecto Entonces Muchísimas gracias José Y muchísimas gracias A todos Los que Los que vinieron A este evento Sin ustedes Esto se podría Se podría realizar Hacen una excelente mañana Bueno Gracias a todos Suscríbete Te ride Gracias. 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 Gracias.